Un buen día, ahora vamos a ver estadísticas zonales en ArcGIS. Aquí podemos ver que tengo una imagen raster de elevación. Y también tengo una capa vectorial en la cual tengo parcelas, de las cuales deseo conocer su elevación media. Cada parcela está con un nombre, con un código en este caso. Para conocer la elevación media voy a ir en ArcToolbox, Spatial Analysis Tools, Zonal y selecciono Zonal Statistics as Table. En Input Raster or Feature Zona Data voy a seleccionar la capa vectorial, parcelas y también el campo de parcela. En Input Value Raster voy a seleccionar el modelo de elevación digital, el DEM. Acá puedo seleccionar en Output Table el directorio de la tabla. En Statistics Type puedo seleccionar todos los estadísticos o bien sea uno por uno. En este caso vamos a dejarle todos. Le damos a Aceptar. Me genera una tabla que al abrirla cuenta con los estadísticos para cada parcela. En este caso, si selecciono la parcela 5, puedo ver el valor mínimo, valor máximo, rango, la mediana, desviación estándar y suma. Y así para cada una de las parcelas. Este es un proceso muy sencillo y útil y espero que haya sido de su agrado. Si les gustó, no olviden seguirme en todos los medios sociales. Gracias.